¿Qué está chispeando? ¿O qué es? Oye, bueno, vamos con una cosa. Esta cosa estuvo súper macabrona. Si les da tantito nervio el avión, véanlo con cuidado porque... Viva Aerobús. Esta semana anduvo que sacó chispas. ¿Lo vieron? No, no. No manches, se les incendió. Por favor, vean, pongan la imagen y ahorita les voy a contar la historia de este video. Por favor, adelante con las imágenes, compañeros, amigos, hermanos. Sangre en mis ángeles. Vean, van volando y de repente ustedes ven esto. Este era un vuelo de Viva Aerobús que viajaba a Los Ángeles y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia después de 43 minutos en el aire. Lo que dice la pasajera que grabó este video es que no les dijeron nada de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y, pues, platicando con algunos especialistas, decían, bueno, el protocolo es que los pilotos estén solucionando la situación. Claro. Y sí, muchas veces en un vuelo pasan cosas que tú ni te enteras. Pero cuando ves que hay llamas... Sí, cuando es tan claro. Pues sí te deberían de poder decir algo, ¿no? Como de película, ¿no? Que te asomas y ves ahí... Sí, y de hecho en el audio, este vuelo que lleva a Los Ángeles, pues, escuché que hablan en inglés y decían, hicieron fire. O sea, como que la gente no sabía qué estaba pasando. No pasó a mayores. Este vuelo con 140 pasajeros logró hacer el aterrizaje. Pero desde abajo también lo detectaron algunas personas y también tenemos ese video como se vio, pues, desde la tierra. Ese momento en que había llamas en el aire. Ahí está. Y escuchen la narración de la gente. Si lo pueden subir aquí, porfis. Va muy arriba, güey. De hecho, va subiendo. Si es ese, va subiendo, güey. Porque ahí ya debería ir abajo. De hecho, ¿ya ves que yo aprendí como intermitente? Sí. Pues, ahí está. Este, no pasó nada. Ya, eh, pues, Viva Aerobús lamentó los inconvenientes, que sí es un gran inconveniente, ¿no? Uy, joder. Que pase eso, que saque chispas y aseguró que, pues, los pasajeros pudieron realizar su vuelo con total normalidad después de este aterrizaje de emergencia. ¿Y quieren más cosas, macabrona? ¡Sí! Está bien, está bien. Porque hoy, no sé si vieron la mañanera. ¿Ustedes ven la mañanera? Los clips. Los clips. Los clips veo. Sí, sí. ¿Tú haces clips? Bueno. Pues, oye, el presidente estaba ronco. Estaba ronco. Hablaba como Darth Vader. Hablaba como Darth Vader y nos dijo, yo soy su padre. Exacto. Este, no antes de dejárnosla ir. Pero explicó, explicó que le dio el presidente. ¿Lo tenemos? Ah, pues, que no lo tenemos. Pero dijo que le dio un mal aire. El mal aire. Ah. ¿Cuál es el mal aire? El mal aire es como una maldición o algo así, ¿no? Me dio el mal aire. Sí. Bueno, pues, sí dijo que estaba... Porque, la verdad, según yo, la vez pasada que le dio COVID, estaba ronco. Y dijo que así había amanecido. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Y después ya era, pues, no era ronquera normal. Era COVID. Exacto. Y entonces, hoy llegó muy ronco a la mañanera. Y le preguntaron, este, y dijo un mal aire. Y yo creo que antes de que acabe el año vamos a tener... ¡Eso es todo! Tenemos aquí el momento del mal aire del presidente. ¿A qué? ¿Por qué está ronco? Preguntan. Por un mal aire. Ah, bueno. El aire acondicionado. Bueno, esperemos que esté bien. Buenos días, señor presidente. Gracias. Un mal aire. Un mal aire acondicionado. Oigan. El Palacio Nacional. Pues no, quién sabe por dónde andaba, pero le dio un mal aire. Abrió la ventana y un aire frío ahí. Fíjense que esto que le pasó a Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, pues, yo creo que aquí todos nos vamos a identificar. Cuando la cabina no nos está pelando y les pedimos algo, así le pasó al gobernador de Sonora, pero fueron como dos minutos de pedir lo mismo y lo mismo. Aquí es menos, ¿eh? Aquí siempre es más rápido porque están al tiro. Eh, el año pasado. El año pasado, que fue muy superior a este, hasta antes del inicio de las lluvias, eh, estábamos por encima. Ahora ya nos empatamos. No, quiero ver la gráfica. No, quiero ver los jóvenes, hombre. Pues esos, esos cuadros de aquí. Adelante, compártanlos, ¿no? Compártanlos. La gráfica. Bueno. Hoy vienen agotados del fin de semana. La gráfica que viene aquí, el punto de inicio, no, hombre. No, no es esa. Es una sola gráfica. Bueno, ahí están. La capacidad de las presas, si su, eh, vean esta, ya está al cien por ciento. Es una buena gráfica, pero no es la que yo quiero. La gráfica, es una sola gráfica, que marca la evolución del incremento de las presas. No, es, es, es esta, a ver. Es esta. A ver, van a ver aquí es, de qué manera impresionante se incrementa el acopio de agua, el almacenamiento en las presas. Bueno, jóvenes, vamos para adelante, ¿por qué? Bueno, dos preguntas más, bueno, me parece. Sí, 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 sí. Muy bien, la compañera de Éxodo Radio, ¿verdad? Sí, y ahorita le ponemos la gráfica. La gráfica. En lo que se la ponemos, gobernador. La gráfica, por favor, ¿lo podemos dejar de incidental? Lo grófico. Es Casarín pidiendo el audio que no mandó desde aquí. Aquí está mandado. La gráfica. Ahorita se lo voy a reenviar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Toti. Con eso sabe. Sí. Está ahí o no está? Que levante la mano. Que se lo pegó a Mario. Oye, pero. Que se lo mandó a Jimmy. Que se lo mandó a Jimmy. Ya salió aquí como lecho. Es caloroso. Sí. Les tengo que explicar. Les tengo que explicar para que vean. Aquí hay una cabina, una pecerita. Exacto. Podemos mostrar para que se vea. Entonces, pues digamos que de aquí, me voy a poner de pie. Digamos que prendan la luz. ¿Ya está? A ver, a ver. Aquí está Oscarín. En esta. Bueno, aquí está la cabeza de Oscarín. Y él es al que le mandamos todo. Este es Oscarín. Este es Oscarín. No. Entonces, por aquí salió. Asomate. Salió como lecho el calabozo a decir. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dilo aquí. Que califique su material y que mande temprano. No. Porque la única que Oscarito deja que mande a las 8.40 soy yo. Porque tú eres. Ahí está. Bueno. Ahí está. Salió nuestro lencho el calabozo. Y es que la membresía tiene sus privilegios. La membresía tiene. Este. Este. Pero el gobernador estaba muy frustrado. Pobre. Y en la noche seguro. La gráfica. ¿Y saben qué? Este. Cabina. Contéstele al Enrique Kurt que dijo. Le presentó a Adela su producción al de Sonora. U. 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 La verdad. La verdad. Se pasa. ¡Que te laje! Bueno. Pues así las cosas. Ahora ya vimos. Nada más lo mandaste así sin explicación. Sí. 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 Disculpen. 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 Perfecto. Bueno. Disculpen señor Oscar. Para que no digas que no. Sí. Dice que se pone de pie pero no lo cree. Exacto. Bueno ya. Monreal. Monreal se puso a hablar. No toca al presidente López Obrador porque dice sería muy tonto. Y tiene razón. Pero sí le dio su lleguesote a Laida Sansores. Escúchenlo y véanlo. Y siéntalo. No las voy a tener. No me voy a enfrentar a él. No soy tonto. Enfrentarse con él es enfrentarse con la historia. Y para mí es admirable. Es un demócrata el presidente López Obrador. Y lo que hay que tener es su legado. Y su legado es la democracia. Y no hay que permitir lo que está haciendo la gobernadora de pronunciarse con anticipación por la gobernadora de la Ciudad de México. Traición el legado del presidente. Porque el presidente ha dicho no se meten. Que la gente decida. Que el que se mete el poder me parece muy delicado. Pero vaya a ella. Le tengo respeto. No tengo otra cosa más que respeto por ella y por los suyos. Muchas gracias. Senador. Senador, ya estoy en chunga. Si no es corcholata, entonces se está pagando. No. Yo no soy corcholata. Es ofensivo. El que acepte ser corcholata es su problema. Yo soy un aspirante normal. Un aspirante, un hombre con sueños. Un hombre con capacidad. Un hombre con talento. Un hombre que se ha preparado para ir a este momento. No admito que me llame corcholata. Es ofensivo. Soy un aspirante normal. Bueno. Pero si fuera corcholata, le encantaría que tú fueran corcholata. Obvio. Claro. Pues sí. Pero no a ese entonces se enoja. Pero a lo mejor lo hubieran dicho otros. No sé. Taparrosca. Abre fácil. Abre fácil. Abre fácil está horrible, ¿no? Que te digan el abre fácil. Igual es corcholata. O habla bien de ti. En otro partido. Exactamente. No sabemos. O tazos. O tazos. Tazos. Exactamente. Oigan. Bueno. Este. El diputado Leonel Godoy se enojó. Dijo que cuidadito. 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 Conseguir hablando del hijo del presidente. Porque es menor de edad. Yo estoy de acuerdo. No. No lo critiquen por absolutamente nada. Pero pues si el niño de pronto sale con unos tenis. Que en un inicio no cuestan esa millonada. Pero que después sí. Pues la gente se le va a ir encima. Porque son varios supers. Diría mi amiga íntima y personal. Lola Cortés. Esto dijo Leonel Godoy. Es importante para un debate de altura, de nivel, que se hable con la verdad. Aquí vino la semana pasada una senadora a agredir, violando los derechos de los niños, al hijo menor del presidente. Y quien es, y quien es secretario, quien fue secretario. Sí, dijo que usaba tenis de quién sabe cuántos miles de pesos sin constarle. Cuando esos niños tienen derechos, como también los tienen las mujeres, por cierto. Entonces, lo que se va a hacer. Tienen derechos como también los tienen las mujeres, ya que venía el caso. Exacto. Y sí, por supuesto que tienen derechos y sí también las mujeres, pero que venía el caso. Lo que dijo, y andaba inspirado ayer Leonel Godoy, porque de plano dijo que ningún chile nos embona. Y a ti, Leonel Godoy, ¿cuál se embona? Pero Karam es un inicio en la ruta correcta de que se haga justicia. Y cada caso tendrá que ser analizado en concreto, como es el mismo caso de Murillo Karam, se tendrá que analizar a la luz de las acusaciones y de las pruebas que haya de cargo y de descargo. Pero yo reitero que, en mi opinión, ya haber dictado 83 órdenes de aprehensión contra autoridades, ex autoridades federales, militares, estatales, municipales, contra el crimen organizado en Guerrero, a mí me parece que es un buen inicio. Bueno, yo creo que el asunto de lo que vimos hoy es que ningún chile les embona. No les gustaba que no hubiera detenidos. Ahora que hay, acusan de que es politizar la justicia, lo cual es falso. En este momento se está llevando un proceso debidamente y será el juzgado... ¿Cómo son? Me gusta la propiedad con la que hablan los políticos. Bueno, uno como que... ¡Claro! Ningún chile, casi nos dice las gatas floras. Exacto, claro. Puras gatas floras ahí. Sí, eso de las gatas floras es maravilloso, ¿no? Sí. Bueno, este, un llegue que logró More... Pues no, no Morena, Noroña. Allá era movimiento ciudadano y se los voy a explicar porque quiero ser muy puntual. Cuando tomaron posesión los senadores, hubo un prista que no podía, uno que iba a ser senador prista, porque tenía denuncias de violencia doméstica, ¿no? Este, sobre sus hijos y su esposa y dicen, pues, que no podía tomar posesión, pero hubo alguien que sí lo acogió, no fue el PRI y fue Movimiento Ciudadano. Y entonces Noroña, pues, ya para hablar como habló Leónel Godoy, se la dejó ir a Movimiento Ciudadano y fue muy puntual. Ya estamos en un punto en que Noroña a veces tiene razón. Explíquenlo. Pero tiene autoridad moral Movimiento Paniaguado cuando es un generador de violencia intrafamiliar, quien golpea a su mujer, quien arrebató a sus hijos, producto del poder político, que en el fuero se respalda. Pues ya se salió. Por cierto, notaron que tiene su chango y su león. Sí. Porque él le dijo chango león. Pero se ve muy coherente aquí, en esta... Lleva una temporadita diciendo cosas muy coherentes, la verdad. Y muy sonriente, como que hasta me está cayendo mejor. Por eso les estoy diciendo que no sé qué pasa. A veces hasta suena más coherente que otras personas, la verdad, ¿eh? Completamente de acuerdo. Sí, es cierto. Sí, sí. ¿Verdad? Es que no sé si está viendo que hay un relajo allá afuera con todo esto y pues está aprovechando justo para, pues, volverse como la voz, pues, más, pues, sí. La voz de la coherencia. La voz de la coherencia. Pues sí, con Lili Tellez ahí nomás diciendo chango león, chango león. O sea, ya también. Ya. O sea, ya en serio, ya dejen de pelear, de pelear por esas cosas. Oigan, hay que hablar luego de las ambulancias, Patito. Sí. En la Ciudad de México. Pero ese, a ver si mañana hablamos de eso. Y esta última sucedió en Detroit y no tiene, por suerte, nada que ver con políticos, pero esta resbaladilla que existe hace años, pues, ahora se hizo viral porque empezó a cobrar varias víctimas. O sea, vean esto, a quién se le ocurrió, pero viene el fin de semana y yo así me quiero dejar ir como la gente en Detroit. No por Detroit. Vean, 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 vean. ¡Qué trancazo! Eso es como, como aquí cualquier calle. Eso es como caminar en una banqueta en Detroit. ¡Guau! ¡Vean! Pero aparte, chingas de años. No, desnucados. ¡Ay, ay, ay! Pero felices. Desnucados, pero felices. Sí, porque ven, siguen subiendo. O sea, están viendo cómo rebotan. Para fléjicos, pero felices. No, 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 no. La verdad está horrible. Pero bueno, la cerraron. Estaba ubicada en el Belle Isle Park, en Detroit. Son 12 metros. Necesitas subir 80 escalones para llegar hasta ahí. Así había una en Divertido, pero menos de que estén más. No, exacto. También de metal. A mí eso siempre me ha dado miedo. Bueno, la tuvieron que cerrar y le hicieron arreglos que consistieron, para hacerla más lenta, en ponerle agua y grasa. Ya no es divertido. Para que la gente vaya frenando con sus narguitas. Ya no es divertido. Le quitaron la diversión. Le quitaron la diversión porque ya no hay heridos. Exacto. Aquí lo podrían hacer en México y entonces sería un negocio redondo. Al terminar, te está esperando una ambulancia patito. No, para llevarte a un hospital con el que la ambulancia patito tiene un deal para que te cobren más. Ay, a ver si hablamos de eso mañana porque está cayendo lo de las ambulancias patito. Bueno, ya les dije que hoy hay saga live. Ya. Siento que solo lo he hecho como tres veces hoy. Pero necesitamos que entrenos invitados. ¡Los vamos a ver si necesitamos! Y así que... Y así que..